Recupera este elemento, Rodas abre, sector de la izquierda, Pérez, prolonga para donde está Rodas nuevamente, hay falta me parece, así es, el árbitro, centro de medias porque recupera, González abriendo, sector de la derecha, va a levantar el centro, elude la marca, finta número uno, finta número dos, allá hay jugada, me parecía. Atención, peligro de gol porque va al abordaje, el equipo de San Lorenzo, allá se está levantando el centro, antes, tiro de esquina, primer tiro de esquina, como siempre, siempre ha pasado en otros torneos, vamos profe, allá va el monito Pérez, entonces a la carga, sector de la izquierda, va a levantar el centrito, así lo hace a primer poste, allá va entonces el balón, posición adelantada, antes Pérez, que despeja muy bien, atención que le queda valor nuevamente a Reyes, posición adelantada, no cuenta. Este jugador, Reyes, 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 ¿qué va a hacer? Al final de cuentas, levanta el centrito, a donde está Aguilar. En la intención, recupera por ahí el equipo de San Lorenzo a medias, ojo que se está complicando la saga del equipo de capitaleros, el balón que va, pero muy bien, y se va a levantar, así lo hace. El balón va a quedar en piernas González, González con una jugada vistosa, al final de cuentas, es su alta, recibe el balón, González se acompaña nuevamente en la pared, por ahí le va a pegar González. Atención, porque está Pop, el contrarremate a Pop, ¡Gol! ¡Gol! Levanta centro seguramente, así lo hace, lleva el balón por los aires, cabezazo que le pega. Ahí adelante, profe. ¡Cuando hay peligro de balón! ¡Gol! Ahí adelante, profe. ¡Cuando hay peligro de balón! ¡Gol! Atención, minuto, 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 veinte de la segunda parte. Jugador, con el número ocho. Anotación. Al acecho el equipo de capitaleros, David Pérez, deja rebotar el balón, va al centrito. El balón lo tiene... El 5, desde el estadio Mario Méndez Montenegro. Allá va entonces el centro, le queda el balón a este elemento. Que era rey, ese el balón se va. Así el link, nos vamos entonces rápidamente a la descripción. Allá está a la carga el equipo de San Lorenzo. Compra nuevamente en cámaras, ¿eh? Gracias, por ahí estaba viendo algunas acotaciones que nos están dando. Allá va entonces, jugada preparada, le va a pegar este elemento antes. Muy bien. Se cruza Mauro. Ambrosio trata de prolongar, así lo hace. Atención porque hay peligro. Gol. Gol. Trataba de quedarse con el balón, centrito. Cuidado, nuevamente complicación en la saga. Porque ahí entonces, jugada. Allá va a levantar el centrito el equipo de San Lorenzo. Al balón que va por los aires. Atención porque había falta. Y bastante, bastante fuerte la falta por parte de este elemento con el número 18, Kevin Rezinos. Escuchamos. Atención porque acarrea el balón de este elemento con el número 8, Méndez. Que se tira y compra nuevamente el árbitro. Tarjeta María para Anthony. Arriba, 2 a 1. Acá en el estadio, varios metros Montenegro. Cuando el árbitro dice, no va más. Termina el encuentro.